Música Levantame el volumen Música Adelante Albirroja, adelante ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a decir? Adelante Albirroja, adelante, no nos queda de otra No, tranquilo Nelson, no te adelante Tranquilo, tranquilo No, estamos con el chido Albirrojo Igual, jugamos contra Bolivia hoy Sí señor, hoy a las 19.30 horas Paraguay versus Bolivia Ahí está, arbitraje de Gustavo Tejera Estadio Defensores del Chaco Señoras y señores, hoy, reitero 19.30 horas, Paraguay Enfrentará a Bolivia por la fecha 4 De la eliminatoria sudamericana A ver esta música Paraguay, Paraguay Paraguay No Bueno, ahí está Hoy jugamos ante Bolivia ¿De qué se rió usted, Diego? ¿De qué se rió usted, Diego? La música lo dijo todo Sí, sí, sí ¿Cómo es Nelson? La música de Jason, vio Ahí está Sí, no, pero eso para los bolivianos No para nosotros, por supuesto Bueno, hoy jugamos ante Bolivia Un partido para nosotros importante Más allá de que Venimos de resultados tan malos De rendimientos tan feos Hoy Hoy tenemos que reivindicarnos Por lo menos aquellos jugadores Quienes Esperamos más Se deben reivindicar Hoy este partido, señores Este partido Así que Paraguay Tenemos que ganar la Bolivia Están obligados jugadores Están Obligados Bueno Entremos en detalle 19-30 Gustavo Tejera Arbitraje Uruguayo Tenemos imágenes De entrenamiento de Paraguay Esto Fue Ayer Por la tarde-noche El último entrenamiento Previo a lo que va a ser El duelo Ante La selección Verde La selección de Bolivia Que le tiene al conocido Marcelo Moreno Martins Tenemos Justamente ahí Presenciamos las imágenes Que linda toma En el car de Pané Esta fue la movilización De la tarde-noche Del día de ayer Daniel Garnero En conferencia de prensa Afirmó que tiene el equipo Prácticamente confirmado Nosotros ayer publicamos Por supuesto En nuestra página web www.americatv.com.br El probable 11 de Paraguay ¿Qué cambió? Desde ayer hasta hoy Absolutamente nada ¿Quiénes van a ser las novedades? Porque prácticamente Está definido el equipo ¿Qué les voy a decir ahora? Alderete Alberto Espino Las principales novedades Y Matías Villasanti Son los tres Que van a aparecer El día de hoy Vamos a repasar el limpio En el arco Carlos Coronel En defensa Por derecha Alberto Espínola Los dos defensores Omar Alderete Y Gustavo Gómez Y por izquierda Se mantiene Matías Espinoza Es decir Que deja su posición Iván Ramírez Quien jugó Ante Argentina Como lateral derecho Ingresa Espínola El medio sector Los dos volantes Se mantiene Álvaro Campuzano Deja su posición Richard Sánchez Ingresa allí Matías Villasanti Entonces reitero Campuzano Con Matías Villasanti En el medio Deja a Richard Sánchez Su posición Alejandro Romero Gamarra Miguel Almirón Ramón Sosa Y Adam Vareiro Este es el equipo Que va a presentar Daniel Garnero Hoy para hacerle frente A la selección boliviana Donde imperiosamente Ambas selecciones Necesitan ganar Esa es la realidad Paraguay No puede perder puntos Este es el partido Donde los jugadores Se tienen que reivindicar Vamos a escuchar A Garnero ¿Te parece Diego? Ayer habló Garnero Conferencia Dale Obviamente que Estamos ocupándonos De montón de aspectos Para poder Tener en cancha Un rendimiento Y un funcionamiento Mejor Y que nos dé La posibilidad De obtener los resultados Que es lo que Vamos a buscar Y si yo tengo Totalmente definido El once No se lo definí A los jugadores Porque entramos hoy A la tarde Así que Obviamente se lo voy a dar Primero a los jugadores Yo entiendo Y sabemos Todos sabemos La situación en que estamos Entonces cargarlo A los jugadores Y todo lo que pasó Y todo lo que pasó Pasó Tenemos que De acá para adelante Tratar de De que esa ansiedad Se transforme En motivación Yo hablo Cuando se habla mucho En el fútbol De presión Yo no sé Si le cambiás la palabra Le cambiás el punto de vista Si vos le cambiás La presión La presión De ganar de local Si vos lo tomás Como la motivación De ganar de local En un torneo internacional Si nosotros sabemos Con quien vamos a jugar De local Si nosotros ganamos Este partido Es un posicionamiento Muy importante Para nuestra Competencia interna Lo vamos a tomar así Como una motivación Y todos vamos a tener Que dar un cachito más Para poder lograr El resultado Que es lo que vamos a ir a buscar Yo lo veo muy bien a Caco Es un futbolista Que te da Una alternativa Diferente Es un jugador Distinto Al resto Del plantel Así que Lo tengo Muy en consideración Es un jugador Que es muy claro Asistiendo a sus compañeros Entonces Él en la elaboración De juego Lo veo más En ese último pase En la ubicación Obviamente que En esos lugares En los lugares del campo Hay muy poco espacio Hay muy poco espacio La reducción Él tiene que saber Encontrarlos Esos lugares Para poder tener Esa claridad Que realmente Tiene a la hora De jugar Ahí escuchamos a Daniel Un equipo Un equipo Porque Nos encontramos Con un Paraguay Que no está Haciendo equipo ¿A qué me refiero? Va a decir Equipo Que todos juntos Corran Que todos juntos Aporten Que si hay que marcar Que vaya un jugador Y que vaya otro En la cobertura Que no sea solamente Hombre por hombre Y de hecho Ganero dijo Antes del partido De Argentina A mí no me gusta El tema de esto De hombre por hombre No, acá hay que tratar De jugar Todos juntos Y eso tiene que ser Paraguay Tiene que empezar A ser equipo Hugo La defensa De Bolivia Es pesada Es una defensa rápida Es una defensa Sólida Es una defensa Vulnerable Porque te pregunto Porque si vos tenés Un velocista Como Miguel Mirón Podrías emplear Justamente ese recurso Para poder avasallar Esa defensa No, no, no Es una defensa Flojita Flojita Y tenemos que aprovechar Eso O sea Pero va a depender Mucho también Diego De nuestro volante Este partido De nuestro volante Porque ahí es donde Tenemos que empezar A robar la pelota Y jugar rápido Paraguay Nos tienen que pensar Nosotros tenemos Un gran problema Que somos muy Displicente Cuando vos recibís la pelota Tenés que soltar rápido El fútbol te exige eso hoy Rapidez Dinamismo Que no seas tan pensante Que no más bien Que ya tengas tu idea Que ya tengas Tus ideas Para saber Que aplicar En la cancha Y en un partido De alta talla Sánchez también habló Richard, vamos La verdad El grupo está Está muy tranquilo Como dijiste Ese partido ya pasó Ahora viene uno diferente Que donde vamos A tener el balón Que vamos a ser Dominante en el partido Y nada Ansioso ya Para que sea mañana Sí Siempre Cada jugador Estamos en el vestuario Hablando Para bien Como voy a decir Varios jugadores Vienen Vienen En un buen nivel Probablemente No se dan las cosas Estando en la selección Pero yo que estoy dentro Te digo que A la hora de entrenar A la hora de estar en el vestuario Uno Uno se siente feliz Uno trabaja al 100 Para poder representar Lo que es el país Bien Súper bien Antes de venir Tenía una molestia Luego estando acá Pasó toda la molestia Porque uno Estando acá No tiene que sentir Dolor o molestia Y nada Esperando el entrenamiento Hoy Para ver que define Y bueno Si uno está ahí Igual Si no está Hay que apoyar al equipo Nada Esperando para que sea Ya mañana Para jugar ese partido Bueno Siento que Con cada técnico Que estuvo O está Cada técnico Tiene su forma de jugar Siempre tuvimos ocasiones Cierto Siento que nos falta Ahí arriba Nada más Como Ese puntazo final Después En línea general La verdad Siento que Siempre estuvimos bien Y también que Una de esas tensión Siempre Siempre nos toca Y nos cae en un partido Mira Que coincido con Sánchez En la última parte Falta el gol Es verdad Paraguay No tiene gol Y eso tenemos Aunque sabes que Diego Y de la audiencia A mí me genera esperanza Adán Barreiro Adán Barreiro Adán Barreiro jugó bien Contra Argentina Intentó Trató de molestar Estuvo muy movedizo Me gusta Adán Barreiro Y creo que Él se va a ganar Puedo estar equivocado Pero creo que Él se va a ganar La titularidad Aquí en adelante Va a ser nuestro 9-9 Imagínate Y más si mete gol Sí Y aparte gol Le adoro Hoy en San Lorenzo Almagro O sea Están sus mejores condiciones Adán Barreiro Por lo tanto Hay que sacarle el jugo Ahora ¿Y los históricos Qué participación Podría entender hoy? ¿Cómo quién? ¿Vos tenés a Gustavo Gómez? O sea Más que Quitemos lo histórico Porque Estás de tres mundiales Los históricos Serían los que realmente Clasificaron mundial O más bien Los que tienen más experiencia Vistiendo la camiseta hoy Te cambian Toca sola expresión Veteranos ¿Verdad? Porque Históricos Nos vinculan con mundiales Claro Pero veteranos Como Gustavo Gómez Por ejemplo Hoy va a estar Gómez Villasanti Uno de los jóvenes Pero también hace mucho Está en la selección Pero uno espera más De Gustavo Gómez Por ejemplo Que hasta ahora No ha respondido Pero en absoluto En la selección Absolutamente nada Gustavo Gómez Le va a tener Al flechero enfrente Hoy Ojalá que le La tiene fácil No sabemos Porque siempre Moreno Marti Nos mete en goles Nos mete Digo bien Nos mete gol La Moreno Marti Siempre está Contra Paraguay Increíblemente Siempre convierte Increíble esto Pero hoy Le va a tener El papel fundamental De encimar La Moreno Marti Que es el jugador Quizás más interesante Ah No nos olvidemos Henry Vaca Henry Vaca Un jugador habilidoso De Bolivia Ahí va a estar Ahí hay que apretarle A él Porque él Prácticamente El generador No Hay que dejarle Jugar Al que elabora La La Al que elabora Los ataques Tal cual Y en este caso Henry Vaca Tiene ese papel Bueno A ver El estadio A tu criterio Iba a estar Lleno o no 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 creo Te hablaste La entrada Obviamente Muy cara La entrada Pero hasta ahora Al menos Estuve mirando así No hay muy buena Recepción de la gente Esperamos que Que vaya mucha gente Pero lleno Lleno No creo Va a depender mucho De este partido Porque después Si vienen partidos Interesantes Los otros combos Más adelante Vamos a repasar Cuál va a ser El último combo De eliminatoria Pero Hoy está Lleno o no El defensor del Chaco En cuanto a la cancha Diego dice que está Espectacular Garnero dijo Creo que hoy En cuanto a las condiciones El empastado Está mejor Desde que yo llegué A Paraguay ¿Por qué no usan la olla? Merda Y Porque el defensor Es la casa de la selección Simplemente por eso La olla es el que está En mejores condiciones Y también tiene más capacidad Pero Por ser la casa de la selección Fue Garnero Quien eligió Volver Nuevamente Al defensor Y después De lo que fue El partido En Ciudad del Este Que después Hubo mucha queja En Ciudad del Este Que ese estadio No está preparado Para un partido así En fin ¡Gracias!